En un teatro, creo que siempre lo han hecho en iglesias y entonces yo creo que para ellos hay esta oportunidad de poder demostrar lo que saben que es cantar en el Teatro Jovenianos de Gijón, pues mira dentro de estos actos de los centenarios del Principado de Asturias, este homenaje a la Virgen de Covadonga, pues nosotros encantados de tenerles aquí y de tener a estos grandes artistas como a Guillermo Martínez, que es el compositor y el creador de esta música, a Yuri Nasuski, que es el que va a dirigir a la orquesta Arsmundi y como no, pues a Tina Gutiérrez, que forma parte de este proyecto también interesante, de este homenaje a la Virgen de Covadonga. Además hay una suma de sinergias porque realmente Tina, 25 años de carreras, dice bueno, pues vamos a celebrarlo con Covadonga, con la Virgen y aquí estáis un año después del estreno que fue en la propia Basílica. Sí, lo abrimos, abrimos un poco el tema del centenario de la Virgen, que fue en diciembre, era un poco el antes de que empezara el año, pero lo hicimos el 3 de diciembre, que fue un concierto también muy emotivo muchísimo, porque cantarle a la Virgen en el lugar es espectacular y pensar que hasta dentro de 100 años pues no se volverá a hacer el centenario, se verá muy emotivo, pero a mí también es súper emotivo estar en Gijón, una ciudad que me encanta, que me apasiona, que me encanta este teatro, este teatro lo canté más veces y es muy grato y además el público es muy agradecido y yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Gijón, a la alcaldesa de Gijón, a Divertia, por darnos la oportunidad de poder venir a hacer este concierto y estamos súper ilusionados, deseamos que sea del gusto de todos y aquí falta una persona que es José Antonio Olivar, la persona que hizo la letra, la letra de la misa, que vive en Madrid y bueno, quiero hablar de él porque es alguien también muy importante de la obra. Nos estará viendo seguro en directo y si no ya le mandamos el enlace para que lo vea la Cataguermo, en esa suma de voluntades, tú que fuiste miembro de esa Escolanía, dijiste me uno y me sumo. Hombre, yo creo que era inevitable ser parte de un homenaje como esta Covadonga y además pues contar con la Escolanía de Covadonga es un regalo. Hay entradas ya benditas muchas, pero que eran todavía en taquilla y hay que animar a todo el público. Todavía, pero que se den prisa, pues es un evento especialmente especial, el poder vivir algo así es una apuesta muy importante y diferente a todo. Entonces, recomiendo que si quieren saborear un poco de asturianía, un poco de sonido de gaita, de melodías asturianas a través de una misa o lo que son los movimientos propios de la misa cantada, que se acerquen a los jovellanos. Estamos esperando. Y el tachán lo pone el director. Yuri, qué bonita fusión, va a ser un espectáculo. Yo creo que hay varios valores que yo debería subrayar. Valores pedagógicos, porque aquí usted tiene la joven orquesta de cámara, que son jóvenes que crecen juntos con esta música. Hay una joven o infantil, coro, hay un público joven que sé que va a ver mucho. Y yo como profesor, como padre, incluso como abuelo, estoy contentísimo porque Covadonga para nosotros, yo soy medio ucraniano, medio asturiano, pues es un símbolo de unidad y la unidad es, según mi modesta opinión, es lo que nos falta. Precisamente hoy el día. No es nada, ningún descubrimiento lo que estoy diciendo. Ustedes lo saben. Por supuesto que sí. Muchas gracias, director. Yo creo que es el punto y final fantástico. Queda tiempo todavía, ocho y media. A las ocho salen las puertas del teatro. Y ya ven, estamos en directo. Hay tiempo todavía. Les esperamos aquí en el Teatro Campo Amor. Nosotros nos movemos de sitio. Y ya ven, estamos en directo.